Hoy, la llegada a la rectoría del maestro Ángel Rivero Palomo supone un hito para la Universidad de Quintana Roo pues se trata del primer egresado de esta casa de estudios que consigue acceder a tan alto y honroso cargo cerrando así un círculo virtuoso que nos llena de satisfacción y nos indica a la vez el grado de madurez que ha alcanzado la UCRO y la alta calidad de sus egresados uno de los cuales se hace cargo ahora de la comunidad de la que una vez fue parte como estudiante de licenciatura y de posgrado son 24 años de historia que han visto pasar distintas administraciones y diferentes personas en la rectoría y es necesario decir que cada persona que ha ocupado tan alto cargo en la institución lo ha hecho con vocación de servicio, con ánimo constructivo con amor por Quintana Roo y con la firme convicción de que la educación es el camino para el desarrollo y la vía más amplia y segura hacia el progreso y el futuro porque finalmente lo que una institución como esta construye es el futuro